Gloria a Dios Tome asiento, siéntese Libre, libre, Cristo me hizo libre Para alabarle, para adorarle Libre, libre, Cristo me hizo libre Para adorarle, para alabarle Libre me hizo el Señor Amén Gloria al Señor Hace 35 años que el Señor en un sueño Me hizo ver el fin del mundo Yo vivía solo Porque era soltero y he sido soltero hasta los cuarenta y tantos años Y ahí estaba descansando en mi cama Y tuve un sueño que comenzaba a llover afuera Pero la casa donde estaba no era donde estaba, sino otro lugar Y salía a ver Habían plantas de café ahí Hacía como una guarda, así como acá Llovía Y de ahí Se oscureció y sentí una mano así Para arriba Y escuché la voz de Dios Cerca de media hora Una voz potentísima y suave a la vez No le puedo decir todo lo que me dijo Lo que le puedo decir es lo que vi Y lo que me dijo que le diga Lo que vi es a la luna que se convertía en sangre Estaba oscuro, oscuro Negro, negro Y ahí aparece la luna convertida en sangre Como usted se hace una tortilla de huevo Y le echa el sartén Ahí la tortilla de huevo se va dorando Y aparece sangre Igualito lo vi yo Pero era la luna Y ahí en la oscuridad Porque estaba oscuro Al fondo había una luz Y el Señor me dijo Acércate a esa luz Para que alumbres al mundo Porque al fin viene Eso hace 35 años Ya Yo era católico Yo no era evangélico Yo me desperté O sea, me había caído en la cama ¿Qué sería? Yo no estaba en la cama Estaba por la pateadera Abajo del piso Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios Dese yo Cuando me desperté ¿Quién vive? Ya A los 8 días conocí el Evangelio A los 8 días Ahí conocí el Evangelio En una iglesia pequeñita Me invitaron ahí a una vigila Y me dijo Por curiosidad voy a ver Estas que cosas hacen Aleluya Que se oraban todas las noches Cantaban Cantaban todas las noches O se pueden hacer cosas malas Dijo No, señor Córdoba No Ahí Escuchamos la palabra de Dios Oramos Alabamos a Dios Y este sábado A ver vigila Y le invito Y me fui La vigila comenzaba a las 9 Pero Yo llegué a las 7 Me puse la última Boquita Era un chiquito Un pedacito chiquito Así como ese De esteritas De esteritas Cuatro lados Esteritas ¿Cuánto habían? Trece Doce Habían personas Que se reunían siempre Conmigo y aumentaron a trece ¿Qué me ven? ¿Cuántos años tenía en la iglesia? Catorce años Aleluya Boca cosecha Pero Como un árbol de tierra Seca Pero Pero ahí conocí el Evangelio Y con señales Y milagros Que me ven Aleluya Ya El pastor Habló Así como yo le hablaba Igualito habló Entonces Y ahí comencé a tener esperanza Que yo tenía Salvación Yo no sabía Que tenía salvación Yo pensaba Que moría Me moría en pecado Porque me ven El Señor Que para ser santo No tiene que pecar Que los santos No pecan Que me ven Y yo ya Y yo he pecado Por tantos santos No soy Y no era santo Porque estaba en pecado Y sabía Que me estaba En el infierno Pero cuando allí Me dijeron Del amor de Dios El pastor Me predicó Así como estoy predicando Allí Yo tuve esperanza Esa es la palabra De Dios Diciendo a mí Y el pastor Dijo Si algún pecador Está aquí Levanta la mano Aleluya Así dijo Toscamente Si algún pecador Está aquí Levanta la mano Y él ya sabía Que estaba allí Esa iglesia Era de allí De los heredores De casitas de esteras Todo eso Yo vivía En una organización Estaba bien vestido Aleluya Entonces él ya sabía Que yo no era de allí Que había ido Primera vez Los dos ya se conocían Pero a mí no me conocían Porque había invitado Que salen Si algún pecador Está aquí Levanta la mano Levanté la mano Y puse de pie Pasa acá adelante Pase adelante Repita conmigo Repetí Y ya me dijo usted Y aquí adelante Va a orar Va a leer la Biblia Y se va a corregar Acá tiene usted A sus hermanos Sus hermanas El diablo Va a utilizar A alguien Alguna amiga O algún amigo Para sacarlo Del camino Eso depende De usted Me dijo Y está bien Depende de mí Y lo que el pastor Dijo Eso fue Igualito A los dos días El diablo Se me aparece Con un amigo Aleluya Que tímido Tomar cerveza Yo no tomo cerveza Me convirtió Al evangelio Del señor Jesucristo No que vamos A tomar No hables Tonterías Oye Eso no son Tonterías Tonterías Es lo que tú Me estás diciendo A tomar cerveza Y sabes Que El pastor Ya me ha advertido Que el diablo Va a utilizar A mi mejor amigo Y tú eres Mi mejor amigo Si o no Si pues Nos conocemos Años Y no vas A aceptar No te la voy A aceptar Porque el pastor Ya me dijo Que el diablo Va a utilizar A uno de mis mejores amigos Para hacerme pecar Y no te acepto Casi se puede llorar Y me puso un ejemplo Como mi cuñada Se va A los nightclubs Y es este Adventista No se que me dijo Ah tu cuñada Será tu cuñada Que me va Y no te voy a aceptar Tú quieres Siguiendo amigo Quieres seguir Siguiendo amigo Conmigo Vamos a la iglesia Conviértete a Cristo Y vas a ser mi amigo Y vas a ser amigo Del Señor Jesucristo También Que me ven Se quedó triste Con ganas de llorar Pues había un restaurante Al frente Mira Ya hay un restaurante Me aceptas Que te invite A comer A comer ya Me invitó a comer Y hasta ahora No lo vuelvo a ver Más de Más de 30 años Que me ven Y así sucesivamente Eso haga usted también Pues Resístale al diablo Y de vosotros Va a oír A mí me tentaba Me tentaba A mi familia Que el pastor No te ve Que sobrino Salud Que no Nada Que salud Yo no soy hipócrita Usted tío Quiere que sea un hipócrita No Yo no soy hipócrita Pero el pastor No te ve Es que yo No he confiado En el pastor Sino en Dios Que hizo los cielos Y la tierra Aleluya Que me Ya pues Eso es lo que Tiene que ser uno No avergonzarse Agachar la cabeza No Cristiano No tiene por qué Agachar la cabeza Al diablo El diablo Tiene que agachar la cabeza Ya es un hombre O sea yo entendí bien Lo que el pastor Me dijo Ya Y lamentablemente Ese tío murió Borracho Cayó en un agua Y se ahogó Lamentablemente Y aquí dice Hay El que diere De tomar Aguardiente A su prójimo Hay de aquel Que le imitar Te va a caer juicio A mi me da pena Mi tío Hermano Hermano Y mi mamá Pero que voy a hacer Se murió Horriblemente Pero yo resistí Y acá estoy Que me va Que voy a decir Si yo le acepto Vendría a ser una hipócrita Y yo no Estaco a los hipócritas Hablaría de Cristo Y te voy a tomar Del licor Nada Que me va Si ya Dios Me sacó Y nos dice Para vivir Una vida nueva Vamos en la vida nueva A ofrendar ahora Quien quisiera Ofrendar Con 50 soles O ha hecho Un bote de recimiento Y ha traído Pasa por acá Aleluya Si es que usted Puede ofrendar Si no No hay problema Yo le bendigo 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 Ahora sí Alguien más Quiere ofrendar Pasa Yo le bendigo Yo le bendigo Gloria al Señor Dios le bendiga 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 Gloria al Señor Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Gloria al Señor Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Gloria al Señor Jesús Dios le bendiga Dios le bendiga ¡Dio le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga! ¡Dio le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga! ya después de los pilab sectores ¡Dio le bendiga! ¿Alguien más? quien quisiera ofender su hijo manda 300... soles aplausos para ese ovejo ¡Dios le bendiga, Dios le bendiga! ¡Dios le bendiga, Dios le bendiga! Dios le bendiga, Dios le bendiga gloria al Señor, Dios le bendiga ¿y quién quisiera ofender con 20 soles? pasa por acá, o he hecho un bote de 20 soles pasa por acá, gloria al Señor Dios le bendiga 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 gloria al Señor La gente viene y trae sus votos Porque hacen votos Hacen un pacto con Dios Y Dios les contesta y traen lo que le ofrecieron a Dios Así es así Y eso está en la Biblia Eso está en la palabra de Dios Que muchos que no leen la Biblia No lo conocen Y andan como ciegos Criticando a los que vemos Aleluya Dios le bendiga 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 Aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Ya, correcto Dios le bendiga 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 y que acorre esto, yo le bendiga, yo le bendiga, yo le bendiga, yo le bendiga, gloria al Señor, yo le bendiga, yo le bendiga, gloria al Señor, yo le bendiga, yo le bendiga al joven, yo le bendiga, gloria al Señor, yo le bendiga, 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 cuidado, cuidado. yo le bendiga, gloria al Señor y con 10 soles o con 20 soles o 10 soles, pasa por acá también gloria al Señor Dios le bendiga, aplauso para el Señor Jesús da gloria a Dios aleluya gloria al Señor mi alma te alabo al Señor, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga, gloria al Señor Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga gloria al Señor aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga gloria al Señor Jesús, aleluya Dios le bendiga 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 500 una previsión aplauso para el Señor 500 soles or al Señor alguien más puede pasar pase Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga y a la última persona si tiene allá un voto yo voy a orar para que el Señor te bendiga podemos de pie de repente usted lo ha pasado pero tiene una moneda dos monedas que usted contribuir con la oración Dios puede hacerlo aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga gloria al Señor aleluya vamos a orar aleluya oremos comienza así gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gracias te damos Señor oramos Señor por estas ofrendas estos votos de recibiento te pedimos Señor la multiplicación Señor bendice su trabajo estas personas su negocio su chacra de rabo bendició hasta que sobreabunde Señor y reprendo espíritu de devorador espíritu de envidia espíritu de brujería chilea sal demonio salga salga del nombre de Jesús bendice Señor esa ofrenda levantada en el nombre de Jesús amé tomen asiento oración para que pasen los hermanos para usar felices si tienen alguna cosa échelo ahí y cantemos sienta con alegría y en el cielo brillará en el cielo brillará sienta con alegría y Dios recompensará y al Señor oh Señor bendice las ofrendas oh Señor bendice las ofrendas bendice las ofrendas que ofrendas de todo corazón dando a ellos dando su paz de cada día oh Señor bendice las ofrendas con alegría en el cielo brillará sienta con alegría y el Señor y el Señor multiplicará oh Señor bendice oh Señor bendice las ofrendas bendice a sus hijos bendice a sus hijos bendice a sus hijos que ofrendas Y el cielo brillará, y en la con alegría, y Dios recompensará, y el Señor multiplicará, oh Señor bendice, oh Señor, bendice a sus hijos. Que ofrendan en todo corazón, dando a ellos, y bendiciendo su pan de cada día, oh Señor. ¿Quién da con alegría que en el cielo brillará? ¿Quién da con alegría y Dios recompensará y el Señor multiplicará? ¡Oh Señor, bendice las ofrendas! ¡Oh Señor, bendice las ofrendas! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Damos gracias por sus votos, sus ofrendas, sus diezmos que usted da para Dios, Dios tiene para usted la recompensa. ¿Ven? ¡Gloria a Dios! Todo lo que haga usted en favor de Dios, Dios se lo tiene en cuenta y Dios le va a recompensar eternamente. Primero con la vida eterna, después con muchas cosas que ustedes se imaginan. La Biblia dice que vuestro trabajo en el Señor no es en mal. Usted lleva ofrendas porque trabaja y está bien. La Biblia dice que el que no trabaja no come. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Hay que trabajar ya. Y el que no trabaja simplemente no come porque no trabaja. ¡Aleluya! ¿Quién vive? La limota, la Biblia habla de limota, la limota se le da a un incapacitado, a un cojo, a un ciego. A ese se le da limota. Pero limota es importante, ¿no? La Biblia dice que no trabaja no coma. Así es así. Entonces hay que trabajarlo. Y hay que pasar a los que son suyos. Pablo dice, hay cristianos que son peor que los incrédulos. No dan para el mantenimiento de su casa, de sus hijos. ¿Quién vive? Hay que dar ya. Hay que ser responsable. Usted tiene sus hijos, sean responsables de sus hijos. Cuídenlos, ¿ya? No los maltraten, no los castiguen. No, no, no. Puede soltarlos, pero con paciencia, no teniendo amargura. Si tiene raíz de amargura, no diga nada. Oye a Dios nada más. Que me vean. Los niños son niños. Usted puede castigar a un niño. El niño se va a... ¿Qué va a hacer el niño? Es un niño. No va a saber qué hacer. Pero Dios sí lo protege al niño. Haga cuidado. Dios lo protege al niño. Ya. Y al niño hay que saberlo tratar, aconsejar, orar por ellos. Ya. Ahora, Señor. Usted también, para que se sabe, tiene que ser como un niño en la malicia. Así es, Señor. Como un niño en la malicia. Damos gracias por sus ofrendas. Ahora no se van a pasar con los votos. Quiere hacer un voto, esos votos Dios los reveló para los que quieren pedir algo y ofrecen una ofrenda. Después que reciben, es como si usted estuviera haciendo un pacto con Dios. Es un pacto con Dios. Ya. Usted enferma, cuando se sana, con las oraciones y la iglesia cosecha, usted trae para acá. No se la va a llevar a otro lugar, ¿no? Ahí, usted vuelve la enfermedad y peor. Usted lo trae acá. ¿Quiere pedir un carro en la casa, alguna cosa? Cuando Dios le da el carro en la casa, usted trae. ¿Quiere dar su testimonio? ¿Por qué? ¿Usted cree que Dios le da carro o no? Por supuesto que le da. Hasta plata le da a algunos. Aleluya. Le da plata al Señor. Entonces, ¿cómo? Pero le da. Cajamarca es uno que pidió un millón. A eso hay que tener fea. Aleluya. Un hermano que siempre estaba en la iglesia. No tenía trabajo. Creo que ni más pasaje tenía. Agarró un sobre y dijo, Señor, si tú me das un millón de soles, voy a traer en este sobre 25 mil soles. Y Dios le dio un millón 270 mil soles. No le dio ni un millón siquiera, nada más, no. Le dio un millón 700... 270 mil soles. ¿Quién vive? Es bueno hacer votos, ¿sí o no? Pero hay que creer. Aleluya. Pase los hermanos. Si quiere hacer votos, hágalo. Está enfermo, hágalo por sanidad. Se va de viaje, hágase un voto. Se va a pescar, hágase un voto. Para que Dios te ponga, pues, la pesca ahí. Aleluya. Los discípulos se fueron a pescar. Jesús llegó. Debe de comer pescado, lo que han pescado. Señor, toda la noche hemos volgado allá para acá. Nada, nada, nada. ¿Y qué te vamos a dar si no hemos pescado nada? Aleluya. Y Jesús... Y Jesús dijo, mira, Señor. Ahorita voy a ir en tu nombre. Ahorita voy a echar la red en tu nombre. Eso nos ha faltado hacer. Hemos ido a pescar como hombres, normal. Pero ahora yo voy a pescar en tu nombre. Eso va a pescar. Y vinieron presas a la red que no podía ir solito sacada. Tenía que llamar, venga, ayudar. Que viva. Aleluya. Pero ¿cómo lo hicieron? En el nombre de Jesús. Pablo dice, todo lo puede de Cristo que me fortalece. Te vas a pescar. Hágase su voto. Señor, envíame pescado. El pescado que usted quiera pescar. ¿Quiere corvina? Pues que corvina. Que viva. ¿Quiere otra cosa? Pues que la otra cosa es que le mande. Si en el mar, en el mar los peces están así, quedan vueltos. Usted va en el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús va a decir, vaya, vaya. Allá está mi siervo que lo necesita. ¿Quién me vea? ¿Y para qué no necesita? Aleluya. ¿Quién me vea? ¿Para qué no necesita? Pues para eso nos ha creado Dios. Ya, pero Él nos va a traer. Ya, pero echaba la reina. Toda la noche hemos jugado y nada. Señor, ¿qué te vamos a dar de comer si no tenemos nada? ¿Quién me vea? El Señor estaba con ámbito. Señor, déme algo de comer de lo que han pescado. Señor, toda la noche hemos jugado, buscando pescado. Ni uno. Aleluya. Que viva. Ahora la voy a echar a la reina tu nombre. ¿Ya? Y le echó en el nombre de Jesús y la reina se llenó. Pero si toda la noche no había pescado. Y cuando dije que el nombre de Jesús la voy a echar. Y le echó. Y los pescados llegaron. Ya su nombre. A su nombre. Aleluya. Ahora usted quiere pescar un pescado que le traiga plata también. ¿Usted cree que le puede traer plata o no? Ah. A ver, ¿por qué cree que le puede traer plata a Dios en un pescado? Ah. Porque esta es la Biblia. Le fueron a cobrar el impuesto a los judíos a Pedro y a Jesús. Ellos eran predicadores. Ofrenda había, pero ellos no tenían plata. Así como yo el lunes creo que iba a ofrendar, estaba sin nada. Nada. Entonces, ellos también. Maestro dijo, pero le dijo a Jesús, maestro, afuera están los que cobran impuestos y nos han venido a cobrar. Y le dice, ¿quiénes son los que pagan impuestos? ¿Los hijos o los particulares? Los particulares, los hijos que hayan existido. Claro. Pero para que no digan nada, para que no se estén quejando, hay que pagarles. Y a veces uno tiene que pagar cosas que no debe pagar para que no se queje la autoridad. Porque, a mí me veas. Porque si no hay más, ahí se queja, ahí va a tener motivos. No, a veces nos pagaban, no nos pagaban impuestos. Porque, a mí me veas. Pues nosotros pagamos todos los impuestos. Nadie nos puede decir que no pagamos impuestos. Nosotros pagamos impuestos. Ya. Y ahí le dice a Pedro, pues, ¿sabes qué? Agarra la red y vete al mar. El primer pez que lo pesques, le abres la boca y dentro va a haber un petatero. Y sacas para que pagues el impuesto mío. Y el impuesto tuyo. Y eso hizo Pedro, se fue al barrio. Y pescó. Y ahí estaba el pez con plata. Que me veas. Por eso le digo, ¿usted cree que Dios puede poner plata? Le puede. Si lo puso a Jonás en el pez, para que lo vea a Níri. ¿Cómo no puede ponerte plata también? Que me veas. Jonás se fue en el pez porque Dios lo puso. Dios lo puso a Jonás. Y Dios le puso palabras a los de la embarcación. A Jonás, arrójeme al mar. ¿Cómo te vamos a arrojar, no? Vamos a derramar sangre. Arrójeme al mar. Y el barco se va a quitar. Pero no era el que hablaba a Jonás, sino Dios a través de Jonás. Ya me veas. Y cuando lo arrojaron, el bar se aquietó. Y dice que esos incrédulos se convirtieron a Jehová e hicieron un voto para que no les caiga a juicio de Dios. Porque ya pensaron, pues, que ya lo ahogaron. No lo ahogaron. Sino que adentro del bar estaba un pez grandazo y se lo tragó y se le llevó a Nínive. Y Jonás iba allí del pez orando, lamentándose. Aleluya. Hasta las profundidades del mar, me has arrojado desde ahí del pez. Y estaba en el bar, pues. Que viva. A su nombre. Para Dios todo es posible. Aleluya. Ahora usted no se va a ir al bar a arrojarse para que lo agarre por ahí. No. Si es que Dios le dice, hágalo. Pero si Dios no le dice, no lo haga. Pues el pez te va a comer. Que viva. Ya. A usted estaría tentándolo, no. Jonás es porque estaba portándose en mano. Estaba huyendo de Dios. Cuando Dios le dijo, hágate a Nínive y predica el Evangelio. Que viva. Y predica que Nínive iba a ser destruido. Ya. Así como a mí me mandó. Alumbra al mundo porque el fin viene. Entonces, para no ser como Jonás, tengo que alumbrar al mundo. ¿Y con qué lo alumbro? Con la palabra de Dios que es luz. Amén. Luz es a mis pies tu palabra y la humbrera en mí. Camino. Y esta luz tengo que transmitirla. Acércate a esa luz para que alumbres al mundo. Porque el fin viene. ¿Quién vive? Ya vamos a ponerlo de pie. El mundo lo extorsionan, lo chantajean, lo amenazan y hasta lo pueden matar al cristiano. No, no le va a pasar eso. Porque tenemos promesas en el Señor. Y si yo estoy contigo todos los días hasta el fin de él. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra? Porque a veces hay empresarios que dicen, pastor, tengo un trabajo de tantos millones de soles. Pero tengo miedo porque hay extorsionadores. Hay personas que extorsionan. Si usted es cristiano, no va a acontecer eso. Solamente crea. No mire usted la tormenta, mire a Jesucristo. Así es, señor. Porque al cristiano no le pasa nada. Al cristiano así no le roban. ¿Usted cree que al cristiano le roba? No. El cristiano tiene seguridad con Dios. Que me vean. Al ver, aquel chiclayo, el lima, yo camino solo. Yo camino solo. Y no tengo miedo que alguien me vaya a atacar o que alguien me vaya a robar. Nada. Que veo que roban, sí. Es cosa de cada uno. Pero yo no tengo por qué mirar la tormenta. Yo camino solo. Muchas veces voy a la sociedad biblia y cada vez me voy caminando hasta 10 cuadras. ¿No era, señor? Al menos nadie me ha tocado. Yo voy a la sierra, voy por otro lugar. Tranquilo. No vaya a creer que yo ando como Saulo cuando estaba con guardaespaldas. No, yo no tengo guardaespaldas. Mi guardaespaldas, yo sé quién es. ¿Quién me vean? Que tengo guardaespaldas, sí las tengo, pero usted no las ve. ¿Quién me vean? Y si las veces va a caer por tierra. ¿Ya su nombre? Vamos ahora. La van a sumar para Dios. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. 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 Aleluya. 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 Gracias, te doy, Señor. En el nombre de Jesús. Mire tus votos y bendícelos. Santifícalos. En el nombre de Jesús. Confima la visión para todos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Salga demonios. Salga demonios. Salga demonios. Salga demonios. Salga demonios. Amén y amén. Gloria a Dios. Guarda su sobre. Guarda. Vamos ahora a las oraciones por sanidades. Ay, ay, ay. Se me está tapando la garganta. Ya su nombre. Vamos a poner de pie. Vamos a orar por sanidades. Por liberación es primero. En mi nombre echará fuera el demonio. Es lo que vamos a hacer ahorita. No tengan miedo. No tengan miedo. Aquí tenemos autoridad de Dios para echarlo fuera. Aleluya. Aquí está Dios con nosotros. Y también está el otro. Pero el otro está derrotado. ¿Quién lo derrotó? ¿Sabe usted o no? El Señor Jesucristo. El diablo lo sabe. El diablo cuando grita. ¿Por qué gritas? Porque me estoy quemando. ¿En qué lugar estás tú? En la iglesia pendejo. Está la cosecha. Aquí está el Señor Jesucristo. Y me está quemando. ¿Quién me ve? El demonio lo ve. Nosotros lo vemos. Pero el demonio es el Espíritu. Y el Espíritu y el mundo lo ve al Señor. Porque está recibiendo fuego del cielo. ¿Ya es un hombre? Porque Dios es fuego consumidor. Y el diablo es un dragón. Y el diablo es un dragón pobre y miserable y ciego. Es el diablo que engaña a la humanidad. Engaña a los reyes, a los presidentes. Aleluya. Él los tiene engañados. A los ricos los tiene engañados. No a todos. Por supuesto hay ricos que sí tienen a Dios. Son ricos para quien diga a Dios. Y el que tiene a Dios es rico con Dios. Y a su nombre. Si a tus ojos. El que está enfermo póngase la mano acá. Si a tus ojos. No te digas bien. Si a tus ojos. Porque aquí va a salir. Si usted viera lo que sale. Aleluya. Si usted viera lo que sale se asustaría. Comienza a escolgarse víboras, culebras, zorros, perros. Perros, ratas. También dinosaurios. Salen leopardos. Pastor. ¿Y por qué sale el leopardo? Porque hay personas que tienen un carácter terrible. Y Cristo la libera en ese carácter. Sale un leopardo. Así es sencillo. ¿Quién vive? ¿Y por qué sale en culebras? Usted está practicando fornicación, adulterio. Esas son las culebras. ¿Le han hecho brujería? Esas son las culebras. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Quién vive? Usted no las ve porque Dios no le permite. Si Dios le permite, por el Espíritu Santo usted las puede ver. Pero se va a asustar. Se va a asustar. Usted no va a saber a dónde va a querer huir para acá. Porque sale desesperadamente. Vamos a orar. Usted dígale al Señor que las eche para abajo. Y todos se vayan por los costados. Porque a veces el diablo se va. ¡Pum! 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 Después, ¡pum! Para... ¿Quién vive? ¿Qué es lo que pasa? Pues tenemos guerra. Estamos en guerra. Eso de guerra, por decirlo nomás. No. Estamos en guerra contra Satanás. ¿Quién vive? Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos salvemos. O hasta que morimos. Hasta cuando Cristo venga. O hasta cuando morimos. Pero nos vamos para arriba. ¿Quién vive? Vamos a orar. Cierto. Sobre. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. 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 Aleluya. 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 Gloria a Dios. 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 Padre nuestro Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta multitud que has traído el día de hoy. Bendícelos a todos, Señor. Bendice, Señor. Escucha la oración de tu siervo en el nombre de Jesús. Oro por todos los que han venido enfermos, con dolentes, enfermedades, con tormentos. Oro, Padre eterno, Padre Celestial. Libértalos, Señor, de toda enfermedad, toda lencia. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Libera. Libera. Libera, Señor Jesús. Libera, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Aleluya. 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 Libera, 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 Señor. En tu nombre reprendemos los demonios. En tu nombre hecho fuera demonios. Sal demonios. Sal espíritu inmundo. Salga en el nombre de Jesús. Salga en tu enfermedad. dolencia, salga demonio, salga, salga del nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, libera Señor, libera Señor, libera Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 gloria gloria a Dios, gracias Señor, gracias te damos, libera, libera, libera Señor, rompe cadenas, quema el diálogo, quema los demonios, salga gritando demonios, salga gritando, techo fuera en el nombre de Jesús, salga la brujería, salga la hechicería, salga ahora, libera, libera, libera Señor, libera Señor, libera Señor, gloria a Dios, 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 gloria Gloria, Gloria, Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya, Aleluya... Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios... Aleluya, Aleluya, Libera, Libera, seo, Libera se o kann ir por ti do demodio caiga y por tierra el demonio estás derrotado Satanás estás derrotado, salga sale ese hombre, esa mujer, salga de ese cuerpo salga Espíritu y el mundo, salga ahora va saliendo, va saliendo, va saliendo te piso la cabeza Diablo te piso la cabeza en el nombre de Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya libera, libera, libera Señor libera Señor, gritando, gritando salga, salga ahora, salga quema Jesús, quema, quema, quema quema Jesús, salga sale dando voces, dando voces, salga libera Señor, libera Señor, libera Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo van saliendo demonios, van saliendo en el nombre de Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya aleluya, caiga y por ti, salga caiga y por ti, salga salga, salga la brujería, salga la enfermedad salga el demonio salgan los demonios, salgan caiga y por tierra, sale el estado quema Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, manda fuego Señor Manda fuego, manda fuego Consúmelo, consúmelo al diálogo Consúmelo al diálogo, consúmelo Jesús Quema Jesús, quema Jesús Salga gritando demonios, salga gritando Está derrotado, salga gritando Gloria a Dios, gloria a Dios, acompáñenla Acompáñenla allí, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya Gritando, gritando, sales atrás Aleluya, y ahorita si viene una mujer endemoniada La traen dos colaboradores Salga demonios, salga Salga, cae por tierra Salga ahora, van saliendo, van saliendo Van saliendo, van saliendo Van saliendo, van saliendo Va saliendo demonios Sal demonios, está derrotado Salga, está derrotado Satanás Sal demonios, gloria a Dios, gloria a Dios Va saliendo, va saliendo demonios Va saliendo los espíritus Salga la brujería Está derrotado Satanás, salga Salga, quema Jesús sal gritando gritando salga sal de bolio cae por tierra cae por tierra cae por tierra cae por tierra gloria a Dios va saliendo sal de bolio cae por tierra no voy a salir no voy a salir quien eres tu es tu que hablas por la boca de esta mujer el diablo el diablo el diablo que te está pasando me estoy quemando quien te preguntó si vas a salir o no tu, tu, tu me preguntaste tu, tu, tu tu, tu, tu tu estás derrotado Jesús Jesús te derrotó y la unción de aceite no la va a soportar no me gusta no me gusta la unción de aceite no me gusta 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 no, no, no para que ha hecho eso para que ha hecho eso el diablo dice que no le gusta la unción con aceite no, no, no no, no no, no, no no quiero que vengan no quiero no quiero que anuncies eso no, 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 no no, no a esta mujer hoy día oyentes hoy día oyentes es miércoles 17 de enero de 2024 el diablo está manifestado aquí dice que la gente no quiere que venga la iglesia depende de gustar cosecha aquí no viene casi la gente los domingos los domingos y los viernes ya no viene ya no viene los tengo engañados para que ya no vengan es el que engañas al mundo ¿quién te venció? Cristo esta mujer no quería que venga pero yo lo traje Cristo va saliendo va saliendo va saliendo va saliendo cae por tierra gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya libera 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 otra mujer que está desesperada ahí quema Jesús quema Jesús gloria a Dios gloria a Dios sal demonio sal demonio en el nombre de Jesús sal ahora salga ahora salga ahora gloria a Dios gloria a Dios ay 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 dice el diablo Mucho oyente el diálogo como grita El demonio que está gritando El que engaña al mundo entero Cae por tierra la mujer Sal demonio Salga Amén Abre tus ojos señora Gloria a la señora Vamos a conversar con otra persona a ver que pasó Que allá la sacaron Y después ya va a pasar para orar con mi posición de mano Gloria al señor Amén señor Jesús diga Amén señor Jesús Límpiame con tu sangre Límpiame con tu sangre Llamaste por mis pecados En la cruz del calvario Calvario ¿Cómo se llama usted? Juan ¿Qué sintió usted la oración? Me quemaba mi cuerpo Me quemaba todo mi cuerpo Ese que le quemaba es Dios Dios es Espíritu Santo y fuego Y para que le quemaba No es para quemarle a usted Sino al diablo A salir gritando Diciendo que le quema ¿Usted se acuerda de lo que hablaba? No No ¿Ha venido enferma o con algún problema? Sí, me dolía mi ovario derecho ¿Me dolía qué? Mi ovario derecho ¿Cuánto tiempo? Tengo una semana ¿Y ahorita? No siento el dolor ¿No siente nada? No No Aplausos para el Señor Milagro de Dios En la iglesia Apende otra cosecha Con la campaña Unción de aceite En el nombre de San Jesús Gloria al Señor Amén Cierra todo mi asiento Y vamos a orar ahora Por los que todavía no se sanan La señora ya queda sana y curada Amén Todavía los que están enfermos Pasen aquí para hacerles oración Los que están enfermos Porque los que están enfermos Han venido con la unción de aceite Gloria al Señor Pasen, pasen Pasen Varones para allá Y mujeres para acá Y vamos a orar Levanten su mano Comenzamos a orar Comenzamos a orar Pasando y orando Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hay poder en el nombre de San Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Libera, libera, libera Señor Libera, libera, libera mi Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Confirma Señor Confirma la bendición Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Reprendo demonios Espíritu maldito Salga ahora Salga Quema Jesús Quema Jesús Libera Señor, libera Señor Tu palabra dice Dios mío Sobre los enfermos Pondrán sus manos y sanarán Confirma Señor La oración Que en posición de manos Confirma mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Libera, libera Libera Señor Jesús Libera Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya Libera, libera Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Van saliendo Van saliendo Van saliendo Van saliendo Los espíritus Salgan, salgan Salgan, salgan 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 del nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya Gritando Salga, salga Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Libera, libera Libera Señor Valencia Valencia Espíritu 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 Salga Deja libre Deja libre Sana a los enfermos Señor Salga Sana toda enfermedad Dios mío Dios Dios Diabrand Bendiza de Jacob Gloria a tu nombre Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya Aleluya Desasperante Santana Si salga Salga Ahora Salga Ahora Va saliendo 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Libera 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 Señor Libera Señor Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Va saliendo Toda enfermedad Va saliendo Salta los paralíticos Señor los sordos en el nombre de Jesús salga ahora gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios libera Jesús gloria a Dios aleluya va saliendo le va saliendo, le va saliendo, sale aritando, quema Jesús, quémalo Jesús, quémalo ahora, quema el demonio, quema Jesús, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Mamá, mi cuerpo se quema, mi cuerpo. El diablo está diciendo que se quema, aquí en la iglesia pende gusta la cosecha, libertad, libertad, Señor Jesús, manda a fuego, manda a fuego, consúmelo, Señor, consúmelo, Señor. Cae por tierra, cae por tierra porque está derrotado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo. Van saliendo, van saliendo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Sal, demonio, salga. Hoy demonio, cae por tierra, cae por tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, cae por tierra, Espíritu valenoso, salga ahora, salga ahora, cae por tierra, salga. Va por tierra, va por tierra, está derrotado, cae por tierra, cae por tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Sale demonios Sale hombre, sale del hombre Gloria a Dios Libera, libera Que más Jesús Sal demonios Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Vito Santo. Amén. Amén. Todo el día. Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Oye, muchísimas personas han caído por tierra. Gloria al Señor. Esa silla, sáquela ahí porque la mujer ya se va a caminar. Gloria al Señor. Vamos ahora porque se levantan las personas. Vamos ahora. Levanten sus manos para Dios. Todos digan, quémalo, Jesús. Quémalo al demonio, Señor Jesús. Quémalo al diablo. Sal, demonio. Salga afuera de ese cuerpo. Salga en el nombre de Jesús. Salga ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Fortalece en esos pies, Señor, esta persona. Haz la caminón, Señor. Quémalo al diablo. Quémalo al diablo. Quémalo a Jesús. Cae por ti. Salga. Salga, brujería del diablo. Salga. Espíritu malito. Sal de ese cuerpo. Sal ahora. Va saliendo, va saliendo, va saliendo. Va saliendo, va saliendo. Liberación, liberación. Sal demonio. Sal demonio. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ay poder irgendwann Jesús. Pónganse a orar. No este encaminando. Pónganse a orar. Sea a tus ojos. Pónganse a orar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. sal demonio sal esta mujer sal gritando que va a jesús que va a jesús a la hora gritando salas a la de estar rotado salga ahora sal ahora gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya su familia mucho le duele en los pies la está escuchando usted su hija oyente de una mujer que está aquí orando el diablo se ha manifestado tiene dolor de pies cristo va a sanar ahorita sal demonio sal demonio salga ahora salga afuera en el nombre de jesús amén y no entres más demonio amén levántese ahora levántese todos los que han caído por tierra levanta levanta aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios amén gloria al señor jesús ya no ya no ya no ya no 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 dé ordenes usted póngase ahí a humillarse a dios usted no ha venido acá a dar órdenes póngase para allá ni las colaboradoras dan órdenes humillense a dios pide al señor aprenda a conocer a dios que conoce a dios ora a dios no al pastor lo está mirando al pastor si que se siente ahí está la silla que está ahí ahí está la silla ahí están los hombres que le ha orado pues para eso pasaron los hombres de dios eso que está orando son hombres de dios si usted no le ha orado pues está despreciando a dios pero ahí está con dios ora al señor aparezcan los hombres ahí a ver órale ahí ahí lo va a orar ahí hay un nombre de dios no mire usted las apariencias mírenlo a jesucristo por fe amén vamos a orar porque el señor confirme en su sanidad levántese en mano todos digan gloria 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 a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios gracias señor por tu grande amor tu misericordia en el nombre de jesús derrama tu bendición señor derrama tu bendición sana los enfermos señor bunca señor con poder en lo alto en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios bendice bendice para santos en el nombre de jesús sal demonio sal demonio salga en el nombre de jesús amén ya todos digan amén señores y hostias Gracias Señor Jesús, porque has derramado tu sangre, por mis pecados y por mis enfermedades y por tus llagas, somos curados y somos sanados, gracias Señora Bella. Busca la enfermedad ahora, el que se sanó, quiera su testimonio, pasa, el que se sanó. A ver, vamos a ver esta primera persona, unas cuatro personas nada más, no voy a conversar más. Que hay gente bastante que se sanó, sí, pero vamos a hacer la unción con aceite. ¿Su nombre? Naomi Torres. Cuento el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia Pendejo, está el consejo, el día miércoles 17 de enero de 2024, la campaña con unción de aceite en el nombre de Jesús. ¿De qué sanó? Yo tuve un accidente, me paré mal y el nervio de mi rodilla se dobló y regresó a su lugar y estaba cojeando, no podía caminar. Yo estaba enfermo, usted no podía caminar. Entonces, solamente podía sanarme, si un huesero me hacía, podía sanarme, si no, no, iba a cojear. Pero yo confié en el Señor y no reposé, me fui a trabajar y estaba pidiéndole al Señor con las oraciones de la iglesia Pentecostal, la cosecha, yo puedo caminar ya, puedo caminar tranquila. Sí, estoy sana. Hasta sana, Cristo les ha dado hoy día la campaña, guerra contra todas las brujerías en Chile, la comería de enfermedades incurables. ¿Su nombre? ¿Cómo se llama? María Mío. ¿Y la enferma? Sí. ¿Cómo está ahorita? Fuerte dolor de rodillas, un fuerte dolor de rodillas. ¿Y ahorita? No veo casi los oídos también que no, no escuchaba. Aplausos para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio para el dolor y la oración de su nombre. Aplausos para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Aplausos para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio para el dolor y la oración de su nombre. Aplausos para el Señor Jesús. Aplausos para el Señor Jesús, aleluya. Un ciego ya antes vio que no podía ver, ahora está viendo dolor de Jesús. Hilaro, Dios. ¿Cuántos días que no podía ver? Sí, Pastor. ¿Cuántos días que no veía? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo que no veía? Ya tengo ya como medio año, hace seis meses que he estado así, poco, poco, pero me ha ido apurando más, pero ahorita ya la oración es normal. ¿De dónde viene? Yo soy de Jallanca, pan de azúcar. Gracias, Paus, un testimonio para la gloria y la gracia de Jesús. Los ciegos, bien oyentes, a través de las oraciones de la Iglesia Pentecostal a Cosecha. Otra persona, ¿su nombre? Juan Junior. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la Iglesia Pentecostal a Cosecha, hoy día miércoles 17 de enero. ¿De qué sanó? De nada, de un que me doloría el corazón, hice mucho por el que está, y yo ahorita ya no. ¿Es su hijo? Sí, tenía dolor de corazón, su cabeza caía bien grave, ya ha estado, y ya aumentamos el voto, no sé, chorar, las oraciones de la Iglesia Pentecostal a Cosecha y ya está sano y curado. Está sano y curado, ya no le duele el corazón. No, ya no, ya tiene del domingo, ya está tranquilo. Pero lo tiene bien marchito, ¿no? Ya no es este... Que va a cambiar, que lea la Biblia y que viva una vida normal. ¿Qué edad tiene su hijo? 15 años tiene él. Ha venido tristón porque estaba enfermo. ¿Cuánto tiempo ha estado enfermo? Ya tiene como dos meses, casi así, este, delicado, pero ya, este, ya con la ayuda de Dios, ofrecimos, aumentamos el voto y ofrecimos venir a dar testimonio acá, ya lo estoy traiendo. Por tierra, ya está sano y curado. ¿De dónde vienen? De Anjol Grande. Gracias por su testimonio para la gloria y la bendición, milagros, sanidad y liberaciones a través de las oraciones de la Iglesia Pentecostal a Cosecha y la campaña guerra contra todas las brujerías, hechicerías, macomerías y enfermedades incurables. El próximo miércoles, una vez más, se viene que milagros mayores estarán aconteciendo a las 7 de la mañana en Chosica del Norte para el Morán Distrito de la Victoria. ¿Su nombre? Rosa Cacosol. Cuenta el milagro que habrá sido aquí en la Iglesia Pentecostal a Cosecha hoy día, miércoles 17 de enero. ¿De qué es o no? Mi hija el lunes cayó mal, no comía diarrea, náusea y ahorita mi hija ya no. ¿De sus hijas cayó mal? Ella. Gracias. Sí, nomás quería estar en cama. ¿Qué tenía? Diarrea y náusea. ¿Y ahorita? Ahorita ya no tiene diarrea, náusea, nada. ¿Cuántas oraciones de la Iglesia Pentecostal? Se sanó, yo prometí venir, hice dos días de ayuno y mi hija ya se sanó. ¿Qué edad tiene su niña? Un año. Ahí también su hija, la que está llorando. Sí. Le damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración, su milagro salida de liberación, esta vez las oraciones de la Iglesia Pentecostal a Cosecha. ¿Su nombre? Yo lo vendía, pastor. Estaba delicada, mucha cansancio en mi cuerpo tenía, pero ahorita ya me encuentro tranquila, ya no siento cansancio. ¿Tenía cansancio en su cuerpo? Su cuerpo, señor. Parece que estuviera cargando cosas pesadas, pero ahorita, ¿cómo está? Tranquila ya, nada, salve, curada. Gracias al Señor Jesús. El Señor Jesús. ¿Qué iglesia? Ventecostal a Cosecha. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. El Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Esta mujer ha venido cansada, muy cansada, y ahorita está livianita. Ahora, Señor, como si le hubieran quitado un saco de papas de su cuerpo. Ahora, Señor, es lo que hace el Señor Jesucristo cuando viene a buscarle a Él. A ver, aquí hay dos niños, una niña y un niño. ¿Cuál es su nombre? Moisés Abisazo Guzmán. Este es el milagro que debe recibir a quien le dice a penaltar a Cosecha hoy día miércoles 17 de enero del 2024. ¿De qué sanó? Me daría mucho el brazo. ¿Ah? Me daría mucho el brazo. El brazo izquierdo le lo oía mucho, sobre todo en el codo. Ajá. ¿Y ahorita? Ya no tengo dolor. Ya no duele su brazo. Aplausos para el Señor Jesús. Este muchacho vendía con dolor de brazo izquierdo y tratazado y curado para la gloria de Dios. ¿Su nombre? Esther. Cuenta el milagro que debe recibir a quien le dice a penaltar a Cosecha hoy día miércoles 17 de enero del 2024. ¿De qué sanó? De la cabeza que me dolía. Con dolor de cabeza. ¿Y ahorita? Ya me siento un poco, mucho. Aplausos para el Señor Jesús. Dolor de cabeza. Estás adecuada para la gloria de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Emocionante. ¿Se da cuenta lo que es el Evangelio? Ahí está la señal. Y hay gran gozo de aquellos que se sanan. Oye, entonces, estos no son todos los que se sanaban ahí muchísimos, sino que ya vamos a hacer la unción de aceite, abreviados los testimonios. Otro ya no da su testimonio, ya. Se viene el viernes que no hay mucha gente para que dé testimonio. Testifique lo que Dios ha hecho, para que el nombre de Dios sea glorificado. Y para que otros que están igual que usted, Dios los traiga para acá y se sane también. Amén. Y no solamente se salen, sino también se salven. Ya su nombre. ¿Qué pasó ahí? Han jalado cejas para atrás. Que había mucha gente. Hoy entra la iglesia un poquito más y se llena totalmente aquí en Chosica del Norte. Eso que los hermanos lo han invitado bien. Los hermanos se han invitado tibiamente. Hoy día a las seis, oyentes, hoy día hay campaña en Chosica del Norte con unción de aceite. Qué maravilla. Oyentes, hoy día a las siete de la mañana, campaña, guerra contra el gobierno y unción con aceite. Y este se hubiera llenado. Pero no son precisos. Ahorita va a comenzar ya, ahorita va a comenzar, oyentes. Lleve a todos los enfermos. Pero no. O sea, medios tibios son. O sea, son religiosos. Campaña es campaña. Pues se invita a la campaña. Y se hace otra manera de invitación. Y cultos normales son cultos normales. Uno ve la vida, imita. Oye, entonces hoy día vamos a tener culto a tal hora y tal hora. Es un culto normal. Pero campaña es campaña. Que viva a su nombre. Yo estaba en otra iglesia. Y la iglesia los días miércoles. La cosa así como a veces estamos los miércoles. Entonces hoy día me mandó el pastor a hacer radio. Y ahora le dije, pastor, voy a ir. Y este miércoles la iglesia va a estar totalmente llena. Y me fui a hacer radio. Y va a predicar el pastor tal y tal. Y milagros como esto estará aconteciendo. Terminar el milagro. Esto milagro estará aconteciendo el día miércoles en tal y tal lugar. Traiga a todos los enfermos. El día miércoles. Tenía dos abajo y arriba. Era el cine estrella. Abajo y en el sitio y arriba y en el sitio. Cuando otra vez iba pues cien almas, doscientos almas. Que viva. Pero tienen que saber invitar. Aleluya. Hay que tener clase para invitar. Sobre todo cuando es campaña. Cuando es campaña. Yo ya pues predico. Me pongo a leer en la Biblia a los oyentes. Me pongo a silbar también. Que viva. ¿Se puede silbar o no? Ah. A ver. Dice algo así. ¿Y por qué se puede silbar? ¿Será que Dios silba? Ah. Silba. Pues Dios silba. Aleluya. Elías. A Elías le silbaba. Ahora, Señor. ¿Qué viva? Y a Dios silba pues. Y si Dios silba nosotros, ¿por qué no vamos a silbar? Aleluya. No hay que creer que eso del silbo es solamente el mundo. No, nosotros también podemos silbar. Si la Biblia dijera. Si tú silbas. Te vas a la condenación. Ahí yo no silbo. Que la Biblia no dice eso. Ya yo hago lo que la Biblia dice. No lo que a los hombres se les ocurre. Se les. Nada. Yo hablo lo que la Biblia dice. Por eso está Dios con nosotros. ¿Por qué me ven? Que Dios silba. Dios silba. Y si Dios silba. Yo por qué no voy a silbar. Ya es su nombre. Aleluya. Yo a las 3 de la mañana me ponía a silbar en la radio. Y los oyentes me escuchaban. Y les hablaba la palabra de Dios. Y les hacía oración. Los que quieren aceptar a Cristo. Les voy a hacer una oración. Y a tal hora voy a hacer oración para que usted acepte a Cristo. Usted que me escuche por la radio. Y me aceptaba. Y después venían a la iglesia. Me traían quesos. Y uno del Cusco Barbudo. Quiero conversar con el hermano Córdoba. No está hasta en la radio. Yo lo escucho por la radio del Cusco. Y me convertí por su predicación de él. Porque él todo lo que habla está en la Biblia. Yo compreendo la Biblia. Y todo lo que él habla está en la Biblia. Y por eso me convertí. Y ahora le traigo acá un par de quesos para darle. Porque aquí vive. Como no llegué me esperó. Y a Pepepe lo presentaron. Me saludó. Me dio la mano contenta. ¿Usted es el que ha dado por ahí? Sí. ¿Usted es el hermano Córdoba? Ah, exactamente. Aquí vive. Y ahí. Yo la escucho en el Cusco todos los días. Y me gusta porque lo que usted habla es lo que está en la Biblia. Pues se convierten. Y le traía aquí un par de quesos. Y ya me convertí al Evangelio. ¿Qué me ven? Porque por la radio predicaba y hacía que se entregan a Cristo. Y les hacía oraciones por sanidades también. ¿Qué me ven? Así es. Es lo que hacía yo. No era un programa religioso de todos los días. Lo mismo. No. Pero no hay que saberlo hacer. Conversar con la gente. Para que la gente diga. Voy a escuchar a este loco. ¿Qué dice ahora? Porque cada vez trae algunas locuras. ¿Ya su nombre? Porque somos como locos. Aleluya. Pablo dice el Evangelio. Parece locura a los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios. ¿Y qué hacemos ahora? Ya me olvidé. Ah. La unción de aceite. Vamos ahora. Todos nos ponemos de pie. Vamos ahora. Tres o cuatro. Pero hay cuatro por ahí. Ahí está mirándote. No me has tomado en cuenta. Dice. Ya. Vamos a poner de pie. Por gusto. Mira. Vamos a orar por este aceite. ¿Ya? Esto lo tiene. Ya. Vamos a orar. Vamos a orar. Agarra. El pastor va a orar. Pastor. Tonya también. Los pastores son los que oramos para que Dios unge este aceite. ¿Ya? Aquí va a ungir un día cuando este aceite va a estar ungido por el pastor. O sea. Jesús lo va a ungir. Pero con la oración del pastor. El diálogo. El diálogo. El diálogo no lo va a repartir. ¿Ya? O sea. Igual que la cena. En la cena un diácono puede llevar la cena. Pero no puede orar para que Dios consagra la cena. Si no la consagra un pastor. ¿Ya? Ungido por Dios. Ya. La cena la puede repartir un diácono. Pero ya está orada por el pastor. El aceite la puede repartir. No puede echar un diácono. Pero ese diácono que tiene el Espíritu Santo ya está bien. El aceite ya está ungido por el pastor. A ver. Así son las cosas. Vamos a orar. Levanten su mano para Dios. Comienza así. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y para el celestial. El vida y el aceite bendice el Señor. Santifícalo Dios mío. Úngelo Señor. Úngelo Señor. Para orar por todos los que están enfermos. Por todos los que han medido con espíritus malos. Oh. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Úngete aceite Señor. Este aceite. Úngelo Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sea tu sangre Señor Jesucristo. Derrama tu bendición. Bendice. Santifica Señor. Que todo el que recibe esta unción Señor. Los demonios salgan en el nombre de Jesús. Y reprendo demonios. Reprendo brujerías. Reprendo chileas. Salgan demonios. Salgan. Salgan. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora van a pasar poquito a poquito. Con pasos tranquilitos. Pase adelante. Aleluya. No están adelante. Por ahí. No corran despacio. Como queriendo y no queriendo. Aleluya. Después ya sale. Pero todavía falta. Falta la oración. Ahí no va. Alto. 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 Oiga soldados. Alto. Vamos a la oración de fe. Falta todavía. Levante agua ropa. Pese de vestir. La última oración. Comienza así. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gracias te damos Señor. Gracias por esta multitud que has traído el día de hoy miércoles. Aleluya. Y el próximo miércoles siga los traiendo también Señor. Sígalos traiendo a tu casa oración. Para que se salven. Para que se congreguen. Para que te busquen Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendice esas fotografías. Esas aguas. Señor. Úngela Señor. Esas prendes de vestir. Úngela Señor. Lleva conmigo a sus hogares. A todos los que han traído Señor. Llévalos conmigo. Bendicele a su trabajo. Su negocio. Su chacra. Y líbralo Señor. Del maligno. Del liberador. Líbralo Señor. Envía a tus ángeles. Que acampen a los nuestros. Aleluya. 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 Reprenda demonios. Sal demonios. Sal demonios. Salga del nombre de Jesús. Amén. Todavía amén. Señor Jesús. Oración. Ya. Guarda su agua. Ya. Todavía no pasa mucho. No pasa mucho. Es poco. Por ahorita. Rapito. Lo hacemos. Cinco minutos. Y ya está. Ya. Antes de eso. Quiero hacer los anotos de la iglesia. Aquí. Y en todas las iglesias. Pendejo. Está la cosecha. Tenemos cultos todos los días. Ocho de la mañana. Y una de la tarde. En Juan Juan. Hay tres cultos diarios. Ocho de la mañana. No. Siete de la mañana. Once de la mañana. Y dos de la tarde. Ahora Señor. En las demás iglesias. Ocho de la mañana. En la tarde. Ya. Ahora Señor. Días de ayuno. Son viernes. Domingo. Y miércoles. Hoy es miércoles. Y el día de ayuno. El viernes también va a ser día de ayuno. Quiere hacer ayuno. Usted hágalo. El ayuno no es obligatorio. Yo no le puedo decir a alguien que ayune. Si no quiere ayunar. Las cosas de Dios son a libre albedrío. Ya. Hasta para que venga a la iglesia. Usted quiere venir. Viene. Usted no quiere venir. Yo no lo puedo traer a la fuerza. Que vive. Que le invito. Que le hago lo que la Biblia dice. Muy diferente. Gloria al Señor. Pero a la fuerza yo no lo puedo traer. Usted y yo estamos a libre albedrío. Toda la humanidad está libre albedrío. Bueno. Fuera que Dios nos manipulara. No. Entonces ya no seríamos verdaderos cristianos auténticos. Dios quiere cristianos auténticos. Amén. Y Él es el que va a dar el pago a cada uno. Según su esfuerzo. Ya. Según su esfuerzo. Gloria al Señor. Y algunos se van a sanar. Salvar como si fuera perla preciosa. El cristiano va a pasar por la gloria de Dios. Si está limpio. Se cobregó. Hizo como fue la Biblia. Va a pasar como una perla. No se quema nada. Como oro. No se quema nada. Como plata. Tampoco se quema. El que medio que anduvo cojeando. Desobedeciendo. Ese se va a quemar. Se va a quemar como madera. O como heno. O como paja. Va a ser salvo por fuego. Así es así. Por eso te fréndese. Lo que sembramos aquí. Podemos ser salvos. Pero antes de entrar a la gloria de Dios. Va a ser la gloria de Dios. Los va a consumir. Para dejar todo lo malo. Entonces dice Pablo. Que algunos pecados le van a salir allá. Eso lo va a consumir. Se salva usted. Porque aceptó a Jesús. Todo eso. Pero hizo cosas que no le iba a hacer. Y esas son las que van a quedar. Se van a quemar. Para que usted pase santo. Porque Dios es santo. Pablo dice que algunos se van a salvar así como por fuego. ¿Ya? Pues tenga usted cuidado con su vida espiritual. Usted quiere salvarse. Salve. Si salve. Se viene salvado. Y que gobierne naciones. En el milenio. Que vive. Porque va a tener muchas bendiciones. El que se salva así. Normal. Alguno va a estar al lado del Cordero de Dios en Jesucristo. Depende de su consagración. Otro va a estar más lejos. Pero está salvo. Que vive. Es importante que ya no estamos acá preocupados. Que se da de mí. Estamos en la carne. No, allí no va a estar en la carne. Vamos a estar en el Espíritu. Como un cuerpo similar a los ángeles. Así como resucitó Jesucristo. Así vamos a hacer resucitar. Así es sencillo. Jesús vive en la carne. Nosotros también estamos en la carne. Jesús tenía el Espíritu Santo. Nosotros también nos ha dado el Espíritu Santo. Ahí te acordamos. Jesús murió. Y resucitó. Pero ya no resucitó con el cuerpo así como estaba antes. O así como estamos nosotros. Un cuerpo similar a los ángeles. Pues él no necesitaba que le abran puertas para entrar y salir. Porque era un ángel. Y así vamos a tener ese mismo cuerpo. Lo vamos a tener nosotros. Él es nuestro primer hermano. Él es Hijo de Dios. Y nosotros también somos Hijo de Dios. Habíamos perdido esa potestad. Pero Jesús vino para morir. Para volvernos a ser Hijo de Dios. Así de sencillo. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Ya lea la Biblia. Cuando usted lee la Biblia. Usted va a entender esas cosas. Y oren. Y no la vea o leela. Medítela. Oren. Señor, enséñame tu palabra. Porque el que enseña es Dios. No el pastor Coro. Yo estoy hablando. Para que usted se contabide de la palabra de Dios que me va. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué falta? Nada, ¿no? El paico. Ven. Vamos ahora para hacer la unción con aceite. Ven este. Vamos a ver. Vamos ahora. Aquí se va a acabar el nombre de Dios orando. Vamos a orar para que pasemos hacia la unción. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Padre, el Hijo y el Santo. Unge al Señor al diácono. Bendice al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Siga orando, siga orando. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Unge al Señor, unge con aceite, Señor al diácono. En el nombre de Jesús. Graba tu bendición, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Confirma la unción, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Unge con aceite, Señor. Unge con aceite. Gloria a Dios, gloria a Dios. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. aleluya 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 vamos todos a orar todos orando orando al señor gloria 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 dios aleluya 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 gloria 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 dios padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga hacia nosotros hagas de su reino hagas de su voluntad así en el cielo como la tierra dios mío señor también este día de hoy gracias te damos dios mío señores para el santo por las maravillas que has hecho en este día de hoy señor el amor hacia señor mi dios por el aire que respiramos también señores y damos gracias señor por el sol que haces abrir para buenos y para malos señores gloria 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 dios gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios aleluya 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 gloria 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 dios hay en las almas señor mi dios también a partir de la 1 de la tarde en este día de hoy señor llévalos con bien a los que has traído por la mañana señor llévalos con bien guárdalos cuídalos señor mi dios para el santo llévalos con bien de retorno de sus hogares dios mío señor vibra de… accidente de, robo de, asalto todo peligro mi dios gloria 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 dios aleluya 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 gloria dios gloria dios gloria dios gloria gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios de misericordia las almas señor mi dios salva la salva mi dios salva las almas andar el DSCAL gran dios dios mío dios todopoderosoaka de pido misericordia eres un dios grande maravilloso mi Dios, oh Señor, mi Dios, todopoderoso, Padre querido, mi Dios, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 todos orando, orando al Señor, pidiéndole a Dios, vamos a orar, firma la unción con aceite, Dios mío, Señor, mi Dios, derrama esa bendición, Dios mío, Señor, mi Dios, que apersona también, Dios mío, Señor, mi Dios, que esté enfermo, Dios mío, y no ha alcanzado todavía el milagro, Señor, pido también con la unción de aceite, Dios mío, Señor, firmes el milagro, la bendición, Dios mío, Señor, en este día de hoy, derrame esa bendición para cada uno de vosotros, Padre querido, gloria, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria, 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 gloria a Dios, Atos, reprendo demonios, reprendo la zona del diálogo Reprendo tu espíritu de inmundos Ahora, salganme ahora Salganme en el nombre de Jesús Caigan por tierra demonios en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Confirma, confirma la bendición en este día de hoy Señor mi Dios Derrame esa bendición para cada uno de vosotros Dios mío Señores, todos los hermanos, miembros, miembras, colaboradores, colaboradoras Diáconos, obreros, pastores de la iglesia Pentecostal a Cosencha Derrama la bendición Dios mío Derrama esa bendición para cada uno de vosotros mi Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria, 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 gloria a Dios Traiga las almas también a la una de la tarde del día de hoy Señor Traiga las almas Señor mi Dios Traiga las almas el día de hoy a partir de la una de la tarde Señor A esta grande campaña, guerra contra las brujerías Macumbería y enfermedad es incurable mi Dios Sí Señor mi Dios, aleluya Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Señor Jesús, ten piedad y misericordia de las almas Señor Traiga las almas todos los días Señor a este lugar Dios mío Señor A tu sede nacional aquí en Chosica del norte la victoria Oro por el culto el día de mañana Señor Mañana jueves Dios mío a partir de las ocho de la mañana una de la tarde Señor Traiga las almas el día de mañana también Señor Y este día viernes la campaña Dios mío Señor Jehová derrotará a tus enemigos Señor Bendice mi Dios, bendice la campaña Señor Gloria a Dios, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Señor mi Dios, de misericordia Dios mío, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, 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 aleluya aleluya, aleluya, aleluya oro también Dios mío por la obra en este lugar Señor, prospera la obra en este lugar Dios mío prospera lo Padre Santo, tu sea nacional en este lugar, cada campaña Dios mío, los días miércoles Señor cada campaña los días viernes domingo Señor, prospera grandemente la obra Señor prospera lo Padre Santo, la obra en este lugar y en todo lugar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya aleluya, 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 aleluya gloria, gloria, gloria gloria, gloria a Dios de misericordia de las almas Señor mi Dios, de misericordia de los católicos de amén Señor mi Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya oro por los oyentes del programa la voz de salvación también oro por ellos Señor mi Dios aquel oyente que ha escuchado las invitaciones Señor aquel oyente también que Dios mío Señor esté enfermo Señor mi Dios Padre Santo y ha decidido venir a tu casa oración Dios mío en esta tarde tráigalo con bien Señor tráigalo con bien mi Dios aleluya, 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 gloria, gloria gloria, gloria, gloria a Dios diablo caiga por tierra, todo espíritu inmundo caiga por tierra, demonio, en el nombre de Jesús, que ha hecho y te ha hecho fuera el espíritu del diablo, ahora, sangre de mí, ahora, sangre del diablo, sangre de mí, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, todos orando, orando, orando al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, 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 gloria a Dios Misericordia, Dios mío, misericordia por todas las almas, Señor Por todos los hombres de la tierra, Dios mío, Señor De misericordia por la Presidenta de la República, Señor Por los ministros, congresistas, fiscales y los jueces también Oro por ellos, Señor, mi Dios, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya De misericordia de las almas, Señor, mi Dios De misericordia, Dios mío, aleluya Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Salva mi alma, Señor, mi Dios Salva las almas, Padre querido, mi Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 Aleluya Salva mi alma, Señor, mi Dios Salva mi alma, Padre querido, mi Dios, Dios mío Aleluya, 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 Aleluya Gloria, 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 Dios Oro por la obra en este lugar y en todo lugar, Señor Oro por la obra en Chótamo, Mamá Marque, también, Dios mío Oro también por la obra en Lima, Señor, mi Dios, Aleluya Por tu obra y en Calma, Señor, también Allá en Huancayo también tu obra, Señor, mi Dios. Aleluya, 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 aleluya. Padre Santo, te pido misericordia, Dios mío, Señor. Oro por la obra allá también en Monteredondo, Dios mío, Señor. Allá en Piura también, Señor, mi Dios, aleluya. Gloria, 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 Dios. Oro por la obra en Tumbes también, Señor, mi Dios. De misericordia por la obra en Tumbes, Señor. Próspera la obra en Tumbes, Señor. Próspera lo Padre Santo, Dios mío. Oro por los hermanos que están ahí, Señor. Padre Santo, Dios mío, Señor, predicando en Tu Palabra y en Tumbes, Señor. Oro por ellos también, Dios mío, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria, 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 Dios. Aleluya, 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 aleluya. Queman todos esos demonios de brujerías, de hechicerías. Esos brujos que trabajan de una y de otra manera, Señor. Esos brujos que trabajan de una y de otra manera, Señor, mi Dios. Ante o reprendo, demonios, ahora, en el nombre de Jesús, ahora. Sangra de mi ahora. Sangra de mi diablo. Sangra de mi en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Mi alma tiene sed de Ti, Señor, mi Dios. Aleluya, 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 aleluya. Firma la bendición, Señor, derrame esa bendición, Dios mío. Rama la bendición para cada uno de vosotros, mi Dios, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Salva las almas, Señor, mi Dios. Salva las almas, Padre Santo, mi Dios. Salva los oyentes del programa la voz de salvación, mi Dios. aleluya, gloria, 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 gloria a Dios aleluya, 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 aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, 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 aleluya mi alma te alaba Señor, mi alma te glorifica Señor mi Dios alabado sea tu nombre mi Dios, aleluya gloria, 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 gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios orando orando al Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios traiga las almas el día de hoy a partir de la una de la tarde Señor mi Dios traiga las almas Dios mío traiga las almas mi Dios traiga los católicos Dios mío traiga los enfermos Señor glorificate en esta tarde también Señor glorificate Dios mío Señor en este día de hoy si Señor mi Dios Padre Santo de misericordia Dios mío Aleluya gloria, 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 gloria Dios Aleluya, 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 Aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, firma la bendición Señor derrame esa bendición Dios mío derrame la bendición para cada uno de vosotros mi Dios en el nombre de Jesús Aleluya, 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 Aleluya gloria, 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 gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 Aleluya gloria, gloria, gloria a Dios en misericordia de las almas Señor en misericordia Dios mío Señor salva las almas Padre querido salva las almas Señor mi Dios en el nombre de Jesús de actos demonios te echo fuera el espíritu del diálogo te reprindo Satanás ahora en el nombre de Jesús te echo fuera en el nombre de Jesús ahora salga del diálogo salga del diálogo gloria, 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 gloria a Dios aleluya, 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 aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, 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 aleluya gloria, 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 gloria a Dios alabado sea tu nombre Dios mío glorificado sea tu nombre Dios mío Señor mi Dios aleluya, 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 aleluya oro por todos los hermanos y hermanas señores nuevos convertidos también Señor mi Dios oro también Dios mío Señor mi Dios Padre querido por el bautismo en las aguas del 11 de febrero de este año 2024, Señor. Dice el bautismo en las aguas, Señor. Prepara un lugar, Dios mío, para el bautismo, Dios mío, Señor. Sí, Señor, mi Dios, aleluya. Bendice, mi Dios, bendice, Padre querido, mi Dios, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, firma la bendición, Señor, derrame esa bendición, Dios mío, sí, Señor, mi Dios, Aleluya, Padre Santo, te pedimos misericordia, te pedimos piedad, Señor, mi Dios, Gloria a 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 Dios, Aleluya, 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 Gloria, 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 Gloria a Dios, firma la bendición, Dios mío, Señor, mi Dios, le damos gracias, Señor, por las almas que has traído en este día de hoy, señores, gracias mi Dios por todas las almas, por los milagros que has hecho señores, gracias señor mi Dios por el sol que has desabril para buenos y para malos también mi Dios traiga las almas, traiga las autoridades también Dios mío, para que se conviertan a ti señor y se salven mi Dios oro por todas las autoridades para la Presidenta de la República señores, oro por los ministros congresistas, fiscales mi Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya aleluya, aleluya gloria, 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 gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, alabado sea tu nombre Dios mío gloria, 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 gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios firma la bendición Dios mío, derrame esa bendición Dios mío señores alabado sea tu nombre Dios mío, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios ¡Gloria!